Mira, al final podemos hacer... Esta canción, Johnny Ventura, que tenía un vínculo muy cercano con Johnny Vargas, mi hermano, que estuvo... Johnny estuvo en su orquesta por mucho tiempo. Él dijo, qué bien cantan tú y Johnny esa canción a mi manera. Como le gustaba tanto, vamos a hacer un coro para el caballo y para que su descanso sea eterno, urgente y ya mismo. Cambiemos los sufrimientos por alegría, que eso fue lo que Él nos enseñó, a ser alegre, a bailar de hereje. Venga. El fin pronto vendrá. Música 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 Él tuvo su diversión, tuvo también. Música Música Y ahora que miro a Tarás, halló graciosos mis errores. Pensar que hice todo y que viví mi vida Y no como los demás, sino a su manera Esta vida hay que luchar sin escuchar Hay que querer, hay que querer También odiar y recordar Hay que olvidar Así viví y siempre fui a mi manera